Pues en realidad la gente me encuentra a mí un poco. Treintona soltera y fantástica es un poco como una bitácora de viaje, digamos, como el recorrido que yo hice cuando me di cuenta de que ya me habían dado los treinta y tantos, ya todavía no me había casado, no sabía si me iba a casar, no sabía si iba a tener hijos y pues mal que bien había dejado de cumplir todas estas pues mandatos que nos deja la sociedad, con los que nos criaron y con los que crecimos, de que las mujeres se tienen que casar, tienen que tener hijos, tienen que tener un marido, que se ocupe de ellas y que las mantenga y todas esas cosas. Y voy platicando esta idea de pues vamos a reinventarnos, vamos a pensar qué es lo que sí nos gusta, qué es lo que sí nos conviene y vamos a reinventarnos y a encontrar nuestros propios modelos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.